Vengo a ti A entregarte mis amores Pues tú eres Precioso para mí Vengo a ti A rodearme de tu gloria Eres mi ángel Mi único deseo Eres tú Mi único deseo Eres tú Tú que eres Mi primer amor He aquí tú eres Hermoso amado mío Has cautivado Mi vida oh Señor Solo contigo quiero estar Para poder Mirar tus ojos Señor Vengo a ti A entregarte mis amores Pues tú eres Precioso para mí Vengo a ti Vengo a ti A rodearme de tu gloria Eres mi ángel Vengo a ti Vengo a ti Mi único deseo Mi único deseo Eres tú Eres tú Señor 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 Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Gracias.